En el Partido Republicano las mujeres somos importantes y es por eso que estamos haciendo estos cursos de formación, donde todos los días podemos aprender cuáles son nuestros principios y cómo comunicarlo mejor. Vamos a seguir haciendo estas capacitaciones, estas formaciones, estos grupos, para que tú puedas tener tu espacio, tu lugar y aquí puedas aprender más cómo servir a nuestra patria. Creo que soy una líder y realmente agradezco este tipo de cursos y lo valoro y lo voy a atesorar porque me ha servido bastante. Lo más valioso de este curso ha sido primero compartir con grandes personas. Todas hemos querido desarrollar y acá nos han entregado la herramienta para ser unas verdaderos líderes en los territorios, donde nos desarrollamos, donde estamos trabajando con las personas y este curso me entrega los elementos, las herramientas para poder cumplirlo. La mujer republicana es hora, es trabajadora, es aguerrilla, está con su familia, trabaja, está en todas y esa mujer republicana es la que queremos formar y si tú te sientes identificada con nuestros principios y valores republicanos, este es tu lugar. Vamos a seguir haciendo estas capacitaciones, estas formaciones, estos grupos, para que tú puedas tener tu espacio, tu lugar y aquí puedas aprender más cómo servir a nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias!